hola muy buenos días es muy curioso que todos los seres humanos pues en alguna ocasión nos hayamos hecho la misma pregunta quiénes somos de dónde venimos y hacia dónde vamos aquí estamos en un universo que supuestamente pues según nuestros cálculos y conocimientos se creó en una gran explosión hace 13 mil 800 millones de años y se está expandiendo hacia una nada fría solitaria qué bueno pues es completamente muda no hay sonido alguno ahí y es posible también que algunos matemáticos pues estén exponiendo ya ideas de que hay más universos como el nuestro pero en todos ellos es posible que haya criaturas que hayan evolucionado como nosotros y también se estén haciendo las mismas preguntas no un big bang en el suyo y todo esto de quién quién es el que está creando estas explosiones de dónde venimos realmente esa figura de dios qué la realidad es que perturba porque no sabes quién es quien le crea a él es tremendo no porque si alguien pues está exponiendo todo esto y creando galaxias y maravillas del universo bueno pues es un dios de acuerdo y quien le crea a él es el yin y el yang y los bueno pues los chakras también aparecen en la cultura asiática un poco exponiendo diciendo qué tipo de locura es esta si hay un dios quien le crea a él muy bien pues resulta que digo todo esto porque el día 13 de agosto del año 2010 apareció muy cerca de white mill hill en wiltshire en inglaterra pues muy cerca de un amplificador de de radio pues un círculo de las cosechas que era cuadrado que era también no es una figura octogonal y que parecía que tenía pues como una circunferencia en el centro y ha sido llamado pues el dedo de dios como si nosotros estuviésemos haciendo un dedo en plastilina no es muy interesante porque diversos estudios han expuesto que sería la construcción de una amplificación de radio para posibles contactos en el futuro muy bien octavas musicales desde el 1 hasta el 8 y del 8 hasta el 15 es decir posible contacto a través de la música como ocurría en la película de encuentros en la tercera fase que uno posee en inglés es ser kind of no sé que no sé cuántos que aquí no lo tradujeron bien no el dedo de dios que es esta pintura que daba vida daba energía a lo que éramos los seres humanos por parte de un dios que venía a darnos pues ese privilegio no pero claro esa pintura también pues realmente estaría pues prácticamente hablando de la pintura y el cerebro humano y también de esos mandalas en sánscritos que realmente pues podrían exponer que no hay una respuesta a todo esto es muy interesante saber que había unas anomalías solares cuando se se descubrió este círculo de las cosechas y también lo que sería pues una interpretación sobre una posible nueva guerra nuclear que no se podría hacer pero que si se ve desde lo que sería desde arriba pues claro sí sí que sí que sería plausible el dedo de dios extraterrestre y que pesa que pensarán ellos habrán conseguido conocer lo que sería esa respuesta creo que los seres que nos han descubierto no tienen tampoco una resolución ante esto pues sencillamente se creó solamente podemos crear creer en pues la palabra se se creó de la nada y que es la nada muy interesante este círculo de las cosechas ya que habla de contacto ya que habla de qué civilizaciones civilizaciones muy superiores a nuestra no habrían conseguido saber qué es la creación y muy interesante saber qué es la tormenta solar sojo eit 284 en su última imagen y en la alasco c2 de ese mismo día pues estaba exponiendo lo que sería una tormenta solar que por supuesto pues estaría afectando a nuestro campo magnético que bueno pues en ese momento pues pudo salvar lo que sería pues un gran sufrimiento a la humanidad debido a la inestabilidad que tiene nuestra estrella es decir una bueno pues una manera de decir controlamos vuestro sol controlamos vuestro arte quienes sois podemos contactar con vosotros y todo haciéndolo a través de una cultura la de los mandalas que bueno pues que sí que sería pues algo precioso a la hora de bueno pues de intentar que lo interpretar seamos este amplificador musical bueno pues fue yo creo que era era el sitio justo para poner ese dedo de dios que si lo vemos pues efectivamente pues parece que alguien ha puesto algo ahí pues con el dedo no es una preciosidad dentro de los círculos de las cosechas también una pregunta también pues una inquietud y también lo que sería pues una yo creo que una posible realidad de un contacto por el tema de las de las tormentas solares que ellos siempre están vigilando nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias saludar a quien no me perdón ayudar a quien vosotros podáis bueno pues a quien sea de vuestro barrio quien sea en estas estas en esta situación tan difícil yo tengo un patrón de cinco euros para poder ayudar a que no cierre el canal tengo un paypal que se llama v fuentes 2 arroba hotmail puntocom y bueno pues vamos a intentar tirar para adelante como sea y bueno pues quiero que sepáis que en una vida hay muchas vidas adiós y bueno pues